Pongan atención a lo que les voy a contar Yo estaba en un baile, un baile espectacular Y es que allí llegó una chica sin igual Porque era perfecta, una reina literal Y todos trataban de enamorarla Pero esa chica ni los miraba Todos trataban de enamorarla Pero esa chica ni los miraba Yo fui tranquilo, me le acerqué Y en el oído le dije así ¡Cabulla pa' tu trompo, mami! ¡Literal! ¡Cabullas! ¡Cabulla pa' tu trompo, mamita! 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 Cabulla pa' tu trompo, mabita